Silvia López Fonseca, ¿qué te pasa, Connie? Hay excelentes mujeres piloteando grandes aviones. ¿Capacidad hay? A lo mejor un pestañeo. No, no, y lo que yo quise decir cuando dije, es que es la creencia de que las mujeres no manejan bien. Eso no se ha superado, por lo menos en este país. Si hay una conductora de Uber, ¡ay, hasta nos extraña! Era mujer, vaya, incluso en este caso ya hasta sabemos que se llama Ana. ¿Cuántos choques ha habido con traileros hombres? Que no nos acordamos ni cómo se llaman, ni se vuelve a mencionar. No se toma en cuenta. Aquí se le ha dado foco al hecho de que es mujer y no es que yo crea que las mujeres manejan mal, es que existe esa creencia, han hecho estudios, lo dicen, en fin. Hermilio Quirós, de 70 años, de Tlalpan. Bueno, estoy escuchando lo del trailer y ahí lo que faltó fue pericia, experiencia. Yo fui trailero durante 50 años. Sufrí accidentes y existe la manera de desviar al muro de contención. Quizás se quedó dormida o ya llevaba varias horas sin dormir, sin descansar. Y se me hace injusto que le den 50 años de prisión cuando hay gente que realmente merece esos años. Pues la cantidad de fallecimientos es muy dolorosa. ¿Te imaginas lo que están pensando los familiares? Pero sí, no sabía yo que son 50 años. Son asesinatos culposos. Los dolosos esos sí son criminales porque va a la alevosía, a la ventaja. Pero en un asesinato culposo, pues es una desgracia. No intentaban hacer esto. A mí me parece mucho 50 años, pero yo no sé nada de leyes. Por lo pronto, tratan de atenuar un poquito la indignación con que será juzgada. Sí, esto sí. Y es que la familia pretenderá lincharla. Primero dolor y luego indignación. Las familias, porque aquí son varias. Pero otra vez voy a platicarles el caso que platicaba ayer de un maestro que iba a la UNAM y que una camioneta le llegó por atrás y lo mató instantáneamente. El hombre que lo mató, alcoholizado, pero no se le hicieron las pruebas toxicológicas. Entonces nadie comprobó que estaba alcoholizado. Entonces pasa a ser un asesinato culposo. Libre. Solo va a firmar los viernes. Y además sigue pudiendo manejar. Esta mujer, vamos a suponer que sí queda libre, pero no debería poder volverse a poner tras el volante nunca en su vida de un vehículo. ¿Y tú crees que tenga ganas? Muy probablemente. Claro. Es lo único que sabe hacer. Y le deja buen dinero. Entonces creo que las leyes habría que empezar a cambiarlas. Yo no sé qué tanto sea su culpabilidad, pero es una tragedia. Lo que cometió es una cosa más espantosa que la del Chapo. Probada. Sobre todo no habiendo la intención como señalaba Mojarro. Bueno. Sí, no. Simplemente me sorprende. Es mucho. Aquí donde las leyes son tan laxas, donde el asesino, y antes había estado en la cárcel por otro asesinato, así de sencillo. Así que se me hace riguroso, pero caramba, lo que hizo fue algo, bueno, pues qué se puede decir de los familiares. Dolor, indignación, desesperación. Fíjate que ella misma tiene sus propios familiares, padres, hermanos, hijos, novio, compañero. Es decir, esto afecta más no a las víctimas directas, sino alrededor. Así es, sí. Tiene una enorme responsabilidad. Jesús Arango. Aquí en México, estos dobles remolques han ocasionado muchos accidentes, pues son más difíciles de controlar. Manelik, tienes mucha razón. Y eso, que no me caes bien. El accidente del trailer es una gran falta de conciencia. Le valió todo y se fue contra los demás automóviles. Armando Acosta Aguilar, desde Tijuana, Baja California, tiene 70 años. Tengo 70 años, de los cuales, como 50, he oído a Héctor. Soy trailero. Llevo 52 de ser trailero. Y no considero que la mujer tenga desventaja por ser mujer para manejar un trailer. Tengo varias compañeras que son muy buenas, que han librado condiciones de caminos y clima terribles que uno ni se atrevería. A una, hasta le hicieron un reportaje en un canal, porque es una jovencita de no más de 25 años. Es curioso cómo empezamos a ver la intervención de mujeres en ese tipo de conducción. De enormes trailers. Y otra cosa que asombra, que antes las características de esos conductores eran fortachón, excedido de peso incluso, bronco, es decir, violento, ¿no? Y tosco. Y poco a poco fueron cambiando ahora, y muchachitos endebles, que te preguntas, ¿qué facilidad deben tener ahora esos monstruos para ser conducidos? Había un personaje en la televisión, Mike Malone, que manejaba un trailer, precisamente. Eran todas sus aventuras contra delincuentes o bravucones. ¿No era B.J. McKay? Había otro. Que traía hasta un changuito. Y presentaron el modelo de trailer chato, que entonces era una cosa del futuro. Un trailer que no tiene trompa. Y aquí, Joaquín Cordero dejó de ser galán en una película tosca, en donde él, desde los zapatos hasta el overall, todo traía de trailer. Y manejaba una unidad grandísima, y allí vienen las tragedias, pero es un hombre tosco, y allí tuvo que ser más feo que de costumbre para hacerlo. Y aquí tuvimos una serie de películas de Lola la trailera, que incluso era una especie de heroína que andaba en los caminos del bando. De Rosa Gloria Chagoyán, por cierto. Y tuvo muchísima, digo, es algo ficticio, pero por algo se dio. Creo que hay una canción que se llama El Rey de los Caminos. Sí. Que está dedicada precisamente a esos hombres rudos, dispuestos a manejar las 24 horas o más de una sola jornada. Sí, y hay varias películas de Bob Reynolds, donde es también trailero, y después lo ayudan todos los demás traileros. Se presentan en una escena en que llegan todos para ayudarlo a huir de la policía. Pues la mujer se educa para estos trabajos rudos. Después se tiene que educar el hombre para aceptarlo, para no quedarse asombrado. Como un tipo que yo conozco que dos veces estuvo en Uber, una mujer de conductora, y no salía de su asombro, llegó ante el micrófono y lo dijo. Y lo peor, como no aceptaba que fuera una mujer y le estaba viendo de espaldas, todo el tiempo la estuve tratando como un joven, como un estudiante. ¿Cómo va a ser una mujer a estas horas de la mañana manejando un automóvil? Y hablaba yo con ella, con el lenguaje que se habla a un estudiante, y además había unas pequeñas diferencias. Total, cuando vuelve el rostro, ¿qué es usted mujer? Y ella dice, ¿qué es usted hombre? Y ya nos identificamos. Pero esa es la comprobación de que la técnica ya superó todo, y por eso es facilísimo manejar un trailer. Casi cualquiera lo puede hacer. Ya no es el trailer complicado que tú relatas, que había que bajar y bajaban con un bat, y le pegaban a las ruedas. O sabían que se iban a quedar a la mitad y había que levantarlo con pura fuerza y el gato, y cambiar una rueda, ya eso, todo eso, cambiar las velocidades. Aquí a la vuelta, a unas cuantas calles, había una mujer que trabajaba toda la noche. Muchas gracias. Con toda confianza podías llegar a cualquier tipo. De servicio que da una vulcanizadora. Y nos asombraba verla aquí, muy cerquita. Y efectivamente con una gran capacidad, pero sobre todo con habilidad más que con fuerza. Y justo a eso me refiero, nos sorprende. Nos sorprende incluso a algunas mujeres. Y cuando dices, tendrá desventaja por ser mujer, a lo mejor no es que la desventaja sea en el manejo. Va a tener desventaja ahora, porque tuvo un accidente. Uno, entre tantos accidentes que hay, pero ese uno es muy visible, porque era mujer. ¿Cómo? ¿Qué tratamiento se le va a dar? ¿Cómo se va a tener? Incluso seguimos diciendo, pues sí, sí, son muy capaces, pero salen o surgen frases como la que acaba de decir Manelic. Cualquiera, ya cualquiera. Y entonces a determinadas mujeres nos pega un poco el, o sea, ya cualquiera, incluso una mujer. Suena un poco... Despectivo. Despectivo. Suena a... pues ya hasta las mujeres pueden. ¿Rebaja? No sé si rebaja, pero sí apunta. Pero... A ver, cuando digo cualquiera, es cualquiera. Entiendo. Porque no solo de sexo, sino de tamaño. Eso. Antes requerías fuerza física para meter las velocidades. No cualquiera podía pisar el clutch de un vehículo de esos y requería una potencia en la pata. Y lo tienes que hacer cien veces para frenar y para acelerar. Un poco más bien a eso me refería. Que ahora ya la técnica pues superó, cuando digo cualquiera, es hasta un lego. Sí.